Música ¿Qué tal chicos? Como ya vieron en el título del video, es el especial de fin de año y no hay mejor forma de celebrarlo que con los amigos, porque para eso son estas épocas navideñas y de festividades, no importa si creen o no en el niño chuchito o en Santa Claus, lo que ustedes quieran creer, el punto es que son épocas de vacaciones, de relajarse, de estar con la familia y con los amigos, así que con ese motivo invité a todo un elenco especial que vamos a empezar así como estamos sentaditos para que puedan conocerlos, que de cualquier forma yo sé que ustedes ya saben quiénes son y ubican perfectamente sus canales de YouTube, de Twitch y todas estas cuestiones multimedias de juegos a la cual nos dedicamos. Y empezamos por la señorita Erika, Cap Power. Hola, yo soy Cap Power, de Pixel Beats, yay. Se quieren de tres grupos bastardos, choviese. Hola, yo soy Icepack, también de Pixel Beats, Icepack, con un 4 en guarda la A. Yo soy el Lars, el de acto, el Lars. El Lars, el Lars, papá. Gracias por la invitación. Sí, gracias por invitarnos aquí. A ustedes, por aceptarla y por llegar, porque luego se puede dar el caso de que no llego, güey, adiós. ¿Está bien? No pasa nada. Pero bueno, siempre también estos fines de año sirven para ser una reflexión de lo que hicimos, de lo que pasó durante el resto del año. Así que esa va a ser la temática central, qué nos gustó, qué no nos gustó, en varias áreas de entretenimiento. Quizás nos enfoquemos más en videojuegos, porque es lo que más hacemos, o por lo menos la mayoría. Yo quizás divido más entre cómics y videojuegos, pero creo que donde podemos acordar todos, pues, es en videojuegos y en cine, porque todos vamos al cine a disfrutar películas. ¿Dark? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí, güey. Exacto. Hace una semana estábamos, el martes vimos for one, ¿no? No, de hecho, el jueves de esta semana tuvimos una julia. No, claro, sí ya no hablamos de robo. Y ya vamos a empezar con todo. Chau. No, yo estoy haciendo el esfuerzo monumental. Estoy en la hora de quenena. Están sentados juntos. El punto es que fue la última función de prensa a la que hemos ido este año, porque la de Assassin se estuvo un poco ahí, se empalmaban. Pero bueno, empecemos con las señoritas, con las damas primero. ¿Qué fue lo que más les gustó este año de videojuegos? ¿Son quizás top 3, top 5? Pues, definitivamente, mi juego del año fue Overwatch, que creo que muchos coincidimos aquí. Hasta los Game Awards coinciden. Creo que en que ponemos de acuerdo, no se habla de Overwatch porque obviamente es el juego del año, pero sí. Aparte de Overwatch. O sea, aparte de Overwatch, yo personalmente amé Dragon Quest Builder. Creo que fue un juego increíblemente bien logrado, que está precioso y pasé años ahí y no podía dejar de pensar en él. Entonces, Dragon Quest Builder definitivamente. Aunque algunos de los fans dicen así, es Minecraft para viejo, pero no me importa. No, no, no. No importa lo que digan. Es Minecraft para gente chida. Bueno, es Minecraft. Bien diseñado, papá. Es Minecraft con textura. Es como de, por favor, salvenme de la miopía. Está súper bonito. La verdad es que es un gran juego. A mí también me gusta mucho. Es un gran, gran juego. Entonces, Dragon Quest Builder personalmente fue uno de mis top 10, top 3 definitivamente. No sé, alguien más que vaya. No quiero ir. Yo ya persona con siempre. No quiero hablar de largo. No, no, no. No tiene que coincidir con lo de Erika, ¿por qué? Exacto. No, no, no. Aparte no coinciden. O sea, sí, no. Y tal. Obviamente Erika es Naruto. Erika es Naruto. Pampis. Es Innoverso. Ya. Lo que sigue. Es Innoverso. Lo que más me gustó en este año, que no es Overwatch, es Aem Setsuna. Que, wow. O sea, de verdad, ese juego me hizo sentir muchas cosas. Y me gusta mucho, igual como el diseño de los personajes, del mundo. Me gusta mucho la música. No sé. De verdad, lo disfruté muchísimo, disfruté muchísimo el combate. Disfruté mucho ir a matar cosas, aunque de hecho saqué como todos los poderes especiales. Entonces tienes que ir a matar muchos monitos. Y era muy repetitivo de vez en cuando. Y aún así no lo odiaba, ¿sabes? Era como, ya sé que esto es repetitivo y estúpido y podría no hacerlo, pero está bien. En este juego me gusta y seguiré aquí por siempre. Entonces, no sé, fue de los juegos que más me gustaron. Bueno, y lo que ese juego hacía muy bien era la atmósfera. Creo que la atmósfera estuvo muy bien lograda, ¿no? Entre la música y la nieve que caía y los diálogos, creo que lograron muy bien. Sí, de acuerdo. Ese cometido lo hicieron muy bien. Sí, y aparte, aunque dices que tuviste que machetearle o grindear mucho, siento que no hay tanto como otros RPGs. No, no hay tanto grinding, pero... O sea, tienes que conseguir el loot especial y cositas que te tiran, pero es como que la tuzo tenés la suerte que te salga, pero está muy aguantable. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí, de pronto sí deciré, bueno, ya maté a 10 de estos y no me sale el estúpido loot que quería. Supongo que seguiré matándolos. Pero está padre. La verdad es que sí me gustó mucho. Y me gusta mucho que los poderes se hagan con el loot, ¿no? O sea, que tenga como este sentido, no solo de que vas subiendo de nivel, sino que tengas que hacer algo por tener esos poderes. Entonces, está padre. A mí me gustó mucho. Nice. Ah, pues que no sea Overwatch. Overwatch. Ya he cambiado. Overwatch está guay. Solo había pensado en Overwatch. Overwatch está guay. Vamos a ver, Overwatch está en mi uniforme. Los eventos de Overwatch buena. No, yo creo que me encantó este año Dark Souls 3. Dark Souls 3. Estuvo increíble para mí. Y de eso, pues, soy muy fan. Y aparte porque la historia y el lore es lo mejor. Otra parte de Dark Souls 3, creo que los Fire Emblem Fades que salieron. Ah, claro. O sea, los que salieron estuvieron muy, muy chingones este año. Y... Un charted. Un charted 4. O sea, también. O sea, fue lo de las mejores cosas que salieron, creo yo. Y... Pues ya. Siento que ese sería mi top 3. Si le dejamos el top 3, ese... Eso serían... Porque no salieron cosas como YouTube. Tiempo. No sé, a mí me gustó. Van a ser alrededor de dos videos de 20 minutos. Entonces, tenemos tiempo nada más. Nada más. Mata las peleas, Kike. Aguanta. No, 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 no. Mata las peleas. Mata las peleas. Mata las peleas. Sí, eso sí. Pero eso sería así como mis favoritos del año. Señor. Pues obviamente Overwatch. Siento que también me gustó mucho Uncharted 4. Más que nada por el final. Siento que ese final hace todo el juego. Sí. No sé, Nutidog tiene una fórmula mágica para hacer que sus pinches juegos funcionen. Y que este es el único que no tiene ese elemento supernatural que a veces como que te sacaba de... Sí. Es que... Como que llegando al final es así como de... Siento que el 3 es muy parecido. El 3 nada más es engañoso, pero tampoco tiene nada sobrenatural realmente. Pero es traer rogas en la agüita. ¿Y ahí? No, era el agua. Ah, claro. Era el pomo. Sí, sí, era. Sí, entonces nada más era una droga. Entonces... Sí. No, pero el epílogo definitivamente es uno de los mejores epílogos que yo he visto. O sea, no son juegos, también en muchos otros medios, ¿no? Creo que lo manejaron increíblemente bien. Es raro, es raro que un juego acabe tan definitivo. Siempre, siempre los juegos tienen que acabar medio abiertos por si al publica se le antoja sacar una secuela de... Exacto, exacto. No, y aquí se nota que esta es la historia que querían contar y le contaron. Sí, pero no, o sea, Nathaniel ya acabó. Ah, sí, no, va a ser con Sam y con Sue. Sí, obviamente digamos que Naughty Dog dijo, no, aquí va a acabar, y Sony dijo, no, no es cierto. ¿Qué? Eso crees. Está bien, que usen a Chloe, que usen a Nadine. Sí, no, porque además Naughty Dog ya creó como todo su universo de Uncharted, y la verdad es que Naughty Dog crea muy buenos personajes. Entonces, seguir la historia de cualquiera de ellos me parece natural, me parece lógico. O hasta crear un nuevo personaje, ¿no? Y seguir la historia de alguien más dentro de siempre. Si hacen una precuela con Sony de joven, ¡a huevo! De Juan, estoy ahí. De Juan, de Juan, pero ya acabó, acabó muy bien, su historia acabó muy chido. A mí me encantaría seguir con su hija. A mí me encantaría un nuevo juego con la hija, estaría increíble. Pero creo que ese me parecería demasiado a Tomb Raider, ¿no? No me importa. En cuestiones de marketing. Más. Quizá, ¿no? Me gusta el época que están dando con Chloe. Siento que, de hecho, el reveal del nuevo comodero se estaco un poquito más gritty. O sea, se siente más como Homeland, cositas de ese estilo. Entonces, así cuando vimos, de hecho, con el reveal, dijimos, esto está como muy sangriento para hacer un chártel. Y bueno, es como otra IP, ¿no? Y al final será un chártel, pero sí cambian un poquito el tono. Creo que eso da cierto, ¿no? Porque también tienen que distinguirse de Nathan Drake, ¿no? Nate siempre ha sido como muy optimista, digamos. Entonces, está bien que... Sí, todo es como colorido y así. Exacto. Que se enfoquen como otros personajes con otra atmósfera. Creo que está increíble eso. Sí. Se ve más un tinte político de estar en un país... De acuerdo. Sí, eso de Chloe se ve... Extremista y total. Se ve bastante interesante. Se ve mucho por eso. Muy buenos personajes los dos también. Nailin también es un muy buen personaje. Otro juego que me gustó mucho, que no sé si alguno vaya a mención, es Doom. Ah, Doom. Doom. Esa campaña de Doom. Es la cosa más mero que juega en mucho tiempo. Mero. Está... Más que nada porque a mí siempre me han gustado los shooters, este... Arcade, fast-paced, los Wakes, Unreal. Entonces, este tipo de cosas así es que es así como uno del siglo XXI realmente hecho y derecho. El multiplayer falló un poquitín, pero siento que la campaña lo vale. Dura ocho horas, pero son las ocho horas más intensas que vas a jugar en el año. Entonces, muy muy buen gameplay. Rápido, violento. Doom. Como debía de ser. Como debía de ser. Su soundtrack está bien chido. Su soundtrack está muy chingón también. Está Spotify, si lo van a escuchar. Y otro que... Comercial. Otro que me acabó sorprendiendo mucho que acabo de jugar hace poquito fue Hitman. Ah, Hitman. Que ya está completo. Ya está completo desde finales de octubre. Creo que al principio de noviembre ya está completo. Esto ya salió en todos los episodios, pero sí me acabo sorprendiendo bastante lo mucho que lo disfruté porque hace algo que no hacen los juegos de sigilo, que es así como darte la posibilidad de jugar la fantasía de James Bond, no nada más las balaceras. Así de, es que estoy en la fiesta de póker o estoy aquí echando el desmadre acá con la gente de cachona que estoy encubierto y cosas así. Puedes jugar esas partes de James Bond, no nada más así. O sea, ni GoldenEye hace eso. A pesar de que GoldenEye podrías decir que es el mejor juego de James Bond que hay. Y luego a la Tom Cruise, ¿no? Ya es que en Misión Imposible se disfraza y se pone máscaras. De hecho, el juego de Misión Imposible de 64 es la cosa que más me recuerda a Hitman. Es que tenías que, ah, es que ahora soy camarero y voy a poner una boquita en la ventila para qué pasa. Es eso. Pero ya con gameplay muy chido. Me encantó. Hay secuencias muy padres. Hay una que me hizo reír, cabrón. Que yo estaba metiendo, me metí a una escuela que estaba tomada en Marruecos. Había ahí un general que iba a hacer un golpe de estado. Y decidí, bueno, vamos a matar a lo ingenioso, ¿no? Entonces, hay unos jueces que están conversando así, hablando mierda sobre el general. Y les puedes poner un intercom para que se escuchen en toda la escuela. Entonces llega el general y los empieza a cagotear así, cabrón. Y tú te puedes ir arriba al segundo piso y hay un hoyo porque es una escuela que está derrubida, es una zona de guerra. Y hay un inodoro ahí. Y haces, ¡pah! Y le tiras el inodoro en la cabeza. Escochando. Me fui corriendo. Me fui corriendo. Y así se aprecia porque son cosas que rompen lo convencional. Sí, está muy ingenioso. Hay muchas formas de cumplir tus objetivos. Muy divertido. Y pues sí, puede ser así como Metal Gear, ¿no? Nada más me escondo atrás de las macetas y ya, lo mato, ¿no? O puedes hablar directamente cuando estás a pasar por el amante de la científica. Y le engañas y cuando están a punto de hacer las cosas. Está muy padre. Ese juego me acabó encantado porque es muy divertido por la situación social en la que te meten. Entonces, está muy, muy chido. Está, suena, suena increíble. Sí, sí, yo no lo jugué. Tristemente. El problema que tú es que, como salió por episodios, ese tipo de situaciones están como hueva. A mí me dio hueva. O sea, por eso tampoco no lo jugué. Creo que no le hicieron tanta promoción a los, a partir del episodio 2. A los siguientes, no, como que te enterabas nada más por el comunicado, ¿no? Sí, la gente que sabía qué pedo se hablaba. No, es que Hokkaido está chingoncísimo. O la sección y tal está chingoncísima, pero las demás personas no sabían qué pedo. Porque sí, el episodico como que sí le mató un poquito el hype. Pero la verdad, vale mucho la pena. Exacto. La verdad que chifre. Y yo creo que nada más podría añadir un par, que sería Gears 4. Uf, porque también tiene un poco esta temática del Uncharted, de dar, ciertas conclusiones, pero a la vez dejarlo abierto. Entonces, creo que hizo muy bien esa transición de, sí, aquí está Marcus, pero aquí está su hijo, así que vayanse acostumbrando, porque este güey va a ser el del 5 o del 6. Eso tiene lo mismo que Star Wars. O sea, es así que dice, la vieja escuela, conoce la nueva para que la nueva se vaya ya. Sí, y que no están tan mal. O sea, sentí que hoy, según yo, creo que es este... Leo, ahí viene, está tratando de cifrar el camino. El camino, el camino. Sí, es como Hitman. ¿Por dónde pasó? Ya tenemos un blooper. Ah, sí. Pero aparte, sí hizo mucho similar a Awakens en esta cuestión, pero también respetó mucho de lo que era Gears. Siempre la emoción de tener una Lancer y poder destripar a un güey con una sierra y dispararle al cabrón que está al lado es glorioso. Es un multiplayer, sí, es muy complicado. No, no lo disfruto. A mí, yo sí lo disfruté, fíjate. ¿El horda sí? No, no, el de competitivo. Ah, estamos hablando de ese. Yo digo el horda, yo no voy a decirme. No, Player vs Player sí está rotísimo. Hay gente ahí que ya trae un callo brutal y bien cabrón. Que es donde se entiende un poco más la magia que tiene Overwatch en ese aspecto, donde puede haber partidas donde sí te vaya terrible, pero sí vas a ganar algunas. A diferencia de otros que sí, Halo también y... Sí, no, te destruyen. Te destruyen. Diste un paso y ya estás muerto. Hablando de los shooters, Battlefield 1. Battlefield 1 también. Ah, Battlefield 1 es una gran campaña. Muy buena campaña. Sí, muy buena campaña, sorpresiva, pero el problema que tuvo... Aprende una historia con Barbie. A través de ojos políticamente correctos en muchas cosas. Sí, siento que el problema que ha tenido esta franquicia son las campañas que han estado muy gachas. O sea, desde Company 2 realmente no han hecho una buena campaña. La de Battlefield 3 está terrible, la de Battlefield 4 es olvidable, pero esta está chida, aunque está un poquito fantástica, porque te metes al YouTube y ves así como... Checando qué tan históricamente correcta es Battlefield 1. Y todo lo que pasa en el capítulo 3 nunca pasó. No, bueno, hay muchísimas cosas inventadas. Pero vamos a ver qué... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Videos, juegos? No, claro, y lo de la armadura y cosas así es como... No. Es que es como hacer el script, ¿no? Pero hay cosas que... Creo que en la atmósfera, por ejemplo, que logra capturar eso. O sea, como el horror de la guerra, ¿no? Como la intro de Battlefield 1 a mí me gustó muchísimo. Es como de... Es una gran intro. De no esperes sobrevivir y tal cual, ¿no? Te mueres y empiezas como otro personaje. A mí me gustó muchísimo cómo captura eso, ¿no? Es como... Y luego ves las edades y dices, güey, este tenía 20 años. Y es como de... ¡No! ¡No, es que no! ¡No, es que no! ¡No, es que no! ¡No, es que no, 20 años! Por eso hacíamos servicio militar, por si me llamaban a la guerra. Exacto, claro. Entonces, creo que eso lo captura muy bien. Y, claro, tiene muchísimos elementos fantasiosos que nada que ver con la vida. O sea, sobreusa los vehículos, los tanques y... No, el episodio del aviador, así peleando así a los... ¡Ay, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! Pero esa... Pero en la historia ahí te van a entender que él estaba mintiendo, ¿no? Sí. O sea, como que es un narrador no reliable, no confiable. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustó mucho esa campaña. Está muy padre. A mí el multiplayer no, porque la verdad no le entro mucho a esos. Ah, muy bueno. Pero, o sea, pero tiene más que ver conmigo, con el juego, ¿no? Pero la campaña me gustó muchísimo. El multiplayer también funciona bastante chido por el... Quizás el único problema que tiene es que todavía como que no han logrado resolver el balance con los vehículos, ¿cierto? Que todavía están un poquito poderosos. Bastante. Pero es de esos pocos donde el trabajo en equipo realmente importa. Entonces, sí, si tienes un buen escuadrón y saben lo que están haciendo, es una experiencia muy satisfactoria. Para encontrar a alguien que sepa qué está haciendo. Sí, no, está cabrón. Tenemos con que yo entré al escuadrón y ya se fue toda la chingada. Estaba checando una fecha nada más para ver si salió este año. Y sí, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Abril, ¿no? Salió una cosilla. Ajá, sí. Sí, en los primeros meses. Y fue muy bueno porque cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Si no les gusta el anime y no les gusta este tipo de juegos que son... No son fighting games porque... Sí tienes un sistema de combos, pero es tan fácil. Es cuadro cuadro. O sea, es un juego de danas y varios uno contra uno, güey. Es para disfrutarlo. Y que nos vio al final del día. De hecho, creo que fue el año de los cuatro. Gears 4, Naruto 4, Uncharted 4. No, fue el año de Square Enix. También fue el año de Square Enix. Que se despidió bastante bien de este 2016. Creo que Final 15 quizás no sea el juego perfecto y no pueda... Y no había forma de que pudiera corresponder 10 años de hype. Las expectativas de mucha gente de Sony reales. Bueno, pero por ejemplo, digamos, 10 años de The Last Guardian y 10 años de Final Fantasy XV. ¿Quién trupó Final Fantasy XV? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero sin problema. Es que ahorita si saliera algo... ¿De Kiles? O sea, si saliera algo del calibre o digamos que del gusto de Final Fantasy VII, que es como el universalmente aclamado, ¿no? Porque fue cuando realmente hizo un breakthrough la... Sí, como el mainstream, digamos. Sí, el mainstream, la franquicia. Ni eso realmente podría ya cubrir las expectativas de la gente. Sí, de acuerdo. No, no, no. Ya tiene... Es que son 15. O sea, son muchísimos. Sí, ya es una... Estamos en un punto interesante de la historia. Creo que logró evolucionar muy bien. Creo que eso lo hizo muy bien. No, evolucionó el combate. Digo, es muy parecido a Kingdom Hearts, pero es muy divertido. Y al mismo tiempo sigue teniendo un elemento de estrategia. Yo lo que les aplaudo es que ya pensaron de forma global. Ya no solo es, estamos bien en Japón, nos importa Japón. Si vendemos en Japón, somos felices. Aquí como que le trataron de hacer un RPG un poco más accesible en muchas cosas. Deja eso, menos rebuscado. El problema que tuve el 13 es que tenía extrem... A hora y media. En hora y media me bombardearon con más términos que todo Final Fantasy XV. Ese siempre es un programa Final Fantasy. Es así como de... Estás en Gua Gua Gua, tú y esta es tu arma brujita. Tú te llamas Gua Gua y eres hijo de Gua Gua. Y es como de... No tengo la menor idea de qué estás diciendo. Que más buenos lo hicieron, pero lo separaron. Te lo dieron en la película, te lo dieron en el anime para que el juego fuera más... Ninguna de esas está como muy sobresaturada. Siento que todas viven bastante bien. Y la película me gustó mucho. La película se corta. Empieza muy chido. Empieza chido, pero la pelea del final se alarga capro. El final se alarga capro. Esto debería haber acabado hace 20 minutos. Y como siempre, el personaje de Sean Bean tiene que morir porque pues es Sean Bean. Bueno, ya es como algo que sí se murió en Civilization.